Acá no habrá ninguna licitación hasta que no se arreglen las deudas, dijo el canciller nacional Eladio Loizaga, con respecto a la deuda que tiene nuestro país con la Argentina por la construcción de la represa Yacireta. Argentina asegura que la deuda ascienda a 12.800 millones de dólares, mientras que Paraguay solo reconoce 5.000 millones de dólares. El presidente argentino, Mauricio Macri, y nuestro presidente Horacio Cartes se reunirán este jueves en Asunción para dialogar sobre asuntos en materia penitenciaria, fronteriza, comercial, judicial y económica, así como la construcción de dos puentes entre los países. Se contempla la construcción del brazo de Añacua, que completaría la represa de Yacireta y sumaría tres turbinas, pero mientras no se llega a un acuerdo económico, las obras se encuentran suspendidas. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.